¡Muy buena gente! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Pero miren esta cara... Me acabo de levantar muchachos y muchachas, así que disculpen, disculpen mi caripela. Me acabo de encontrar con información que no pensé encontrarme el día de hoy, así que nada, vamos a hablar un poquito. Hace unas horas confirmaron cuál va a ser el próximo dragón de la semana y es el dragón de aguacate. En pantalla les va a estar apareciendo la imagen oficial que fue publicada en la fanpage oficial de Dragon Mania Legends, donde confirman además del dragón, también la combinación exclusiva para intentar conseguirlo a partir del lunes. La descripción dice, adivina quién viene a Dragolandia la semana que viene, es el dragón de aguacate. Todo comenzó con un fanart de Posse Art y ahora está por fin aquí. O sea que este dragón fue diseñado por un fanático del juego y ahora lo adhirieron al juego, lo introducieron al juego. Como pueden ver lo vamos a poder conseguir con Minotaur más hoja y sólo tiene dos elementos porque es un dragón raro. Elemento base planta, segundo elemento tierra. El tiempo de cruce de aguacate es de 12 horas o, en caso de tener un pase de partido de nivel 2 o superior, 9 horas 36 minutos. Pero no sólo tenemos esto, en los comentarios de esta publicación hay uno en particular que llamó mi atención. Un usuario deja la respuesta de un moderador del foro oficial de Dragon Mania, donde aclara que va a ser un dragón nuevo el próximo dragón del mes. Obviamente la imagen puede ser falsificada, así que yo me tomé el tiempo de ingresar al foro y busqué el comentario de este moderador que siempre responde las dudas de los usuarios, pero siempre obviamente todo en inglés, así que como yo no entiendo una caca, me puse a traducirlo. La traducción dice lo siguiente, ¿de acuerdo? No como el dragón de hadas, que sería ninfo imagino, no sería genial, pero te digo que el próximo dragón del mes parece simplemente loco, y va a ser uno nuevo. Y además en el comentario este responde la página oficial de Dragon Mania, dice lo siguiente, hola, aunque no podemos revelar nada por ahora, podemos decir con certeza que va a ser algo bastante impresionante. Así que por ahora sólo eso sabemos chicos, que es muy probable que Cosmos no sea el dragón de abril y sea uno de estos nuevos. ¿Cuál piensan ustedes, Pixie o Iron Fire? Ojo, yo pienso que puede ser uno de estos dos nuevos, pero quizás es otro. Así que ya saben, ir a los comentarios y empezar a comentar. En este vídeo tenía pensado abrir dos o tres cofres al nivel 6 del evento actual, pero como se va a ser bastante largo, prefiero no hacerlo y hacerlo mañana o el domingo. Así que por acá lo vamos a dejar chicos. Por ahora no está nada confirmado en cuanto al dragón del mes, pero nos dan un pequeño indicio que va a ser uno nuevo. Pero sí nos confirman que el dragón de abocate va a ser el próximo dragón de la semana, así que estén atentos el lunes al vídeo exclusivo con los resultados de la combinación. Ahora sí yo con esto me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!